El comandante de la Armada Nacional de Colombia, Ernesto Durán, anunció la construcción de un nuevo buque oceanográfico que complementará la flotilla marítima y las capacidades científicas del país andino en sus expediciones a la Antártida. El almirante Durán se encuentra en la Antártida a bordo del buque colombiano ARC 20 de julio, que ya completa 50 días de misión polar. El nuevo buque será multipropósito dedicado a misiones polares y al desarrollo de capacidades en el trópico, que le permitirá a la Armada Nacional y a la comunidad científica colombiana avanzar en el estudio y desarrollo de disciplinas como la oceanografía, biología marina, hidrografía, meteorológica, cartografía y glaciología. La Cuarta Expedición Científica a la Antártida, Almirante Tono, organizada por la Comisión Colombiana del Océano y el Programa Antártico Colombiano, contó con la participación de 70 tripulantes de la Armada, 44 investigadores, 23 entidades, 5 países aliados en cooperación internacional y 25 proyectos de investigación. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.